Sí señores, estamos aquí en Desusos Show, programa maravilloso en el cual tenemos que agradecer a Activación Emotiva, al Grupo de Rescate Garza al Teatro Pablo Toro Nurisbe, a Covite y a Loresna por ese maravilloso regalo ¡Un aplauso para ella! ¡Eso que maravilla! ¡Muchas gracias! Estamos aquí en Desusos Show, maravilloso Vamos entonces con un hombre que todos conocen Tipo inteligente, abogado, periodístico, tipo famoso, polístico, una eminencia ¡No vaya a creer! ¡Con ustedes! ¡El doctor Juan Lozano! Bueno, doctor, ¿cómo le va? ¡Bienvenido! ¡Siga por aquí! ¡Siguiente por aquí! ¡Don Juancho! Eh, digo, don Juan, don Juan, qué pena con usted, ilustre senador Sin el don, qué dicha estar aquí, muchas gracias Muchas gracias Estoy muy feliz Muchas gracias a usted por aceptar la invitación No, tú, pues yo sé que ustedes tienen una agenda muy complicada ¿Ustedes, usted es del Congreso? Por poquito rato ¿Cuándo, qué días trabajan allá? ¿Qué días trabajan allá? Algunos trabajamos todos los días, pero digamos las sesiones son martes, miércoles y jueves ¿Tres días? Trabaja más duro Suso Ah, espere un momentico, espere un momentico ¿Ustedes están martes, miércoles y jueves y en los otros días? No, yo trabajo todos los días, pero las sesiones sí son solo tres días ¿Y qué, en los otros días, qué hacen? Pues, en mi caso, estudiamos, hacemos debates, hacemos foros, visitamos los sitios Ah, van por ahí recorriendo y todo, para llevar información, para reunirse esos tres días Para esos días aprobar los proyectos o hacer el control de las obras o lo que tienen que hacer los funcionarios ¿Y todos sí van de esos tres días? No mucho ¿No mucho? No mucho, no mucho Pero hay unos muy pilos Hay unos sí, usted y otros muy pilos No, y otros, y otros cuantos Sí, porque sí, 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 no, pues Hoy no era sesión, porque hoy Yo lo traigo otro día distinto, porque no, faltará usted allá de pronto Gracias por venir a este humilde programa Don señor Juan Francisco Juan Francisco Lozano Rasmires Juan Francisco, así me dice mi mamá cuando está brava Juan Francisco Juan Francisco, venga a ver Juan Francisco, venga a ver Cuando le dicen Juan Francisco es porque algo grave está pasando Y todavía te regaña a tu mamá Todas las mujeres lo regañan a uno siempre, Suso Sí, total Susanita y Jessica y Ujemi también regañan a uno A toda hora Mi mamá, mi hija, espera al rojo vivo Ah, imagínate que es capaz de decirme esto Vea, ¿cómo Juan Lozano y todos los trabaja tres días? Y usted, María, tiene que trabajar todos los días No metía, no, no, no Mamá tiene al rojo Porque, bueno, eso no tiene que aceptar De ese relajado, hombre Ellas son las que mandan Lo mandan a uno Ellas son las que mandan Yo tengo tres que me mandan ¿Tres? Tres Una chiquita de once años Que es el amor de mi vida Que se llama María Mary, Mary, listo, María Marta Lucía Mi esposa Ah, usted es casado Ah, vea Pero, claro Ah, sí, pues yo que vas a ver Pues yo no Pues digo que no preguntar las cosas Ove, casado Con Doña Musal Opa, Doña Marta ¿Cierto? ¿Y cuál es la otra? ¿Y Doña Gloria? Ah, Gloris, Gloris Claro Amiguísima ¡Glorita conocidísima! ¡Glorita! Sí, o no Y entonces, Doña Marta ¿Eso es que se casó? ¿Cuánto hace que se casó? Doña Marta es llanera Yo me casé hace doce años ¿Doce años? Llanera Llanera Querida, inteligente Le ha tocado duro con el marido Porque el marido no aprendió A bailar joropo Por ejemplo, negado 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 para el joropo O sea, que usted negado Para matar cucarachas No he logrado, Suso No he logrado Hemos ensayado Y nada Hay aptitudes que uno Mi diosito no se las dio Ah, sí, usted le dio Otras cosas en abundancia También Yo no he dicho nada ¿A quién se refiere? No, no Le dio buen humor Le dio inteligencia Yo no he dicho nada Le dio Le dio amor en su vida Con su hija Le dio todo eso Sí, claro, claro Pensé que se refería Al olfato, por ejemplo No, nunca Al olfato No, yo ni había anotado Yo ni me había dado cuenta Si usted no dice Yo no me doy cuenta Ah, por eso Por eso es que decían Que siga el chato Que siga el chato Sí, sí, yo decía Hombre, ¿a dónde está el ñatico? No, el chato querido Porque es bogotano usted Ala, así dicen los bogotanos Chato querido No, pues sí Ahora sí me di cuenta A ver, pero tampoco ¿Está bien la toma? ¿Cómo me pongo? Así, así para que No, no, no ¿Qué es así? ¿Qué es así? O con la zona de despeje Para que No, ya no se maneja Zona de despeje No, yo estaba muy preocupado ¿Por qué? Me dijeron, no, en este proceso Si no va a haber zona de despeje Y yo decía, ¿qué hago? ¡Hombre, no me van a llamar! ¿Qué vamos a hacer aquí? Pero usted tiene otras cosas Hombre, gracias Eso me anima a su uso El sentido del humor Esto, ese Y trabaja mucho y todo Eso sí, no lo doy Muy pocos políticos Mantienen el sentido del humor Y trabajadores Esas combinaciones Hay unos que no van a reír ahora Porque son trabajadores Pero no... Bueno, en fin El que lo entendió Lo entendió, ¿no? Bien, bien, bien Pegó, pegó Doctor Juan El tema hoy son los gimnasios O sea, ¿va usted a algún gimnasio usted? Vea, hace como un año y medio Empecé a hacer ejercicio No hacía ejercicio Fui donde el médico Y me hicieron el examen de sangre Ah, ¿cómo así? ¿Para qué hiciera ejercicio? Para ver cómo estaba mi salud Y me dice el médico Hombre, le tengo que decir Que de todas las pruebas que le hice Hay una En la que está estable No le ha cambiado ¿Cuál es, doctor? Le dijo El RH Todo lo demás Los triglicéridos El colesterol Entonces Salga Salga A comprar sudadera Y a comprar tenis Arranqueme Arranqueme A comprar tiquetera A comprar tiquetera Y hágale todas las mañanas Suso ¿Y estás qué? ¿Caminando? Caminando Caminando y trotando un poquito ¿Y si le ha servido? ¿Si le ha funcionado? ¿Cómo los exámenes ya esta vez? Pues ahí Ahí van Ahí van mejorando Suso Van mejorando No es fácil Pero ahí vamos Ahí vamos Y toca también la dietica ¿No? ¿Ah, dieta? ¿Qué hace dieta usted? No, pues digo Comer frutas Comer verduras Para estar bien alentado Mi hijita Mi hijita tiene 11 años Entonces necesita que su papá Esté alentado Claro, un papá bien alentado Bien, si bien fuerzudo Que le diga Entonces que mi hija Tal, hagamos tal cosa Juguemos Que tenga aliento De regañar al novio Cuando esté grande No, no me hable de novios De la niña Está muy chiquita todavía Por eso cuando esté grande ¿Usted no ha pensado en eso? Pues me gusta más pensar Que está chiquita por ahora Usted Aquí le pregunto ¿Qué dice? Bogostá ¿Cierto? Pero tiene espíritu tolimense ¿Cómo es que es verdad? Vea Mi mujer es llanera Mi papá tolimense Mi mamá vallecaucana Imagínese esa mezcla O sea, usted es un colás Un colás, es cierto O sea, usted El cole El cole Y usted Usted recorre todo Ah, pero eso es Una buena mezcla Y por eso Pero se crió en Bogostá usted Sí En una finca por allá En una finca cerquita Cerquita de Bogotá En un sitio que se llama Suba Que es muy bonito Suba Suba Como una orden Es casi Es así una pendiente Un municipio imperativo ¿A dónde va? ¿Pas Suba? Sí, para Suba Pero muy bonito Muy bonito Y que allá caminaban mucho Y que no tenían televisión Como en el que usted era pobre ¿Qué dicen? Nosotros Pues vivíamos en la finca Sí Y allá No nos dejaban ver televisión Eso era pura Al profesor Yarumo Me lo vine a conocer Años después Ah, o sea que usted No vio televisión Usted no supo que era No me dejaban No me dejaban ver Más ingenios Tonderca No, eso me tocó Ya viejo Suso De chiquito No me dejaban ver televisión ¿Por qué? Mi abuelo estaba convencido Que la televisión Dañaba el alma Entonces me decía Abuelo Mejor lea Hasta que un día Sabio tu abuelo Sabio tu abuelo Yo creo Yo creo Hasta que un día Lo vi viendo el noticiero Uno que se llamaba El telediario De Arturo Abella Ah, pero ya ¿Cómo así que aquí No entraba la televisión? Me dice No, solo entra De siete a siete y media Después No vuelve a funcionar Entonces Abuelito Mañoso Vea pues ¿Y usted le creyó? No, yo empecé Luego a prender El televisor Usted se la olió Usted se la olió Le dijo Esto tiene que ser Es que Sería el colmo Que me fallara el olfato Sería el colmo Sí, usted dijo Aquí hay algo pues ¿Qué tal ¿Qué tal Que a mí me fallara el olfato? Eso sí Sería muy triste No lo entendieron Que es el olfato Doctor Eh, eh Ojo Ahoja de vida Y usted me dirá Si o si no ¿Cierto? Abuzgado Sí, señor Periodista Sí, señor Polístico Por ratos Listo Como la mayoría Sí, listo Fue secretario privado Luis Carlos Galán Así es De un gran Gran colombiano Que fue Galán ¿Alcalde de Oaxaca? Sí, hombre Eso es Como del tamaño Como del tamaño De Chupame Estepeco Eso es Un pueblito Precioso Cerquita de Bogotá Que tiene Una devoción Religiosa muy bonita Sí, que Una devoción Por la Virgen de la Salud Por Nuestra Señora de la Salud Ah, nuestra Es una de las 11.000 Es una de las Pues yo no conozco Muchas de las otras 10.999 Pero esta es una De las claves Ah, bueno Muy importante Saludo para la gente De Oaxaca En un sitio maravilloso Secretario de Desarrollo De Cundinamasca Y diputado También de Cundinamasca Fue alto Consejero presidencial ¿Cierto? Por lo de consejero Y ministro De Medio Ambiente Ministro Vivienda y Desarrollo Territorial Todo eso Ministro Y senador Y senador de la República Actual Y senador de la República Sí, tú ves Que hay Te ha rendido el batido Te ha rendido Pero Por eso usted Pues estuvo en los medios O sea Para sacarse La espinita Y todo eso Claro A mí Realmente Lo que más me gusta Es escribir Y estar en los medios Fui muy feliz En los medios De comunicación Hice de todo Escribí Hice televisión Montamos Montamos un canal De televisión Escribí en revistas En periódicos Durante mucho tiempo Y eso De verdad De verdad Que lo extraño Y has ganado premios Y todo Él ha ganado premios No hace creer Me gané los premios De periodismo El Simón Bolívar Varias veces ¿Qué tiene que hacer Uno para ganar eso? Escribir mucho Escribir mucho Yo anoto aquí Escribir mucho Todavía entro a la sala De redacción De un periódico Suso O cuando llegué aquí Y uno Se antoja De las cosas Que hacía Cuando era muy feliz Como por ejemplo Hacer televisión Ah sí Y cuando Yo Porque no vuelve Entonces Que parece Que hace por allá Eso es lo que yo quisiera hacer Si usted me pregunta ¿Cómo se ve dentro de 20 años? O dentro de 10 O dentro de 4 Yo Con todo lo que he aprendido Lo que ha sido la experiencia A los medios Es a donde quisiera volver A hacer tareas Cuando quiera Cuando quiera Puede ser el director De Chupe TV Ese es el canal El canal de nosotros El canal del municipio Chupe TV Tiene dos programas Chupe día a día Ese lo tiene Chupe día a día Puede ser el de las mañanas No, no Tenemos Tenemos este ¿Cierto? Y el defensor del televidente Que solo critica este programa O sea Para que chupe Sí, para que chupe Para que chupe Tenemos una Ah, venga Le recomiendo uno ¿Cuál? Usted cuando vuelva Armando Un programa ¿Cierto? Usted llega así De política Un programa así Bien buesno Así que hablen de política De la corte Y que se llame Cortemos por lo sano Ya lo anoto Una combinación ahí Ya lo anoto Cortemos por lo sano Eso me parece Cascumen, cascumen Yo tengo Una cosa que es que Usted por ejemplo En eso de medios Y toda la política ¿Usted tiene twister? Pues Empecé uno Y no lo usé mucho tiempo Y ahora lo estoy volviendo a usar ¿Y qué reto? ¿Cuál reto? ¿Y te da usted más? ¿A Uribe o a Santos? A todos los que digan Cosas interesantes Yo creo Vea Le digo Le digo rápidamente Yo creo que Colombia Le debe mucho A Uribe Uribe fue un gran colombiano Un gran presidente Al que le debemos mucho Y creo también Que tenemos que trabajar Para que el gobierno Del presidente Santos Tenga éxito Le vaya bien Claro Claro Pero está bien Todo está reto Y te da lo más interesante Lo más interesante Ya esto Sígame a mí Usted tiene su twitter Sí, tenemos Más de un millón De seguidores Disculpame Perfecto Empiezo a retuitear mañana Retuiteeme Yo escribo cosas Inteligentísimas No lo dudo Hoy me levanté Esos son mis trinos Y hay mismo retuite Y hay mismo retuitear Todo el mundo Y eso se dispara La gente viendo ¿Y esto es la ETS? Ay María Perfecto Por ejemplo Ustedes Tuiteemos los dos Juan y yo Nos levantamos muy Los sanos Los sanos Es levantarse temprano Ah Qué inteligencia Qué manejo el lenguaje Qué manejo el lenguaje Es que eso se pega Eso se pega Muy bien Muy bien Espectacular Yo anoto esa aquí Esta para mañana Y vamos a jugar A usted que le gusta juzgar Y es tipo divertido Vamos a jugar una cosa Que se llama Juguemos al presidente Juguemos al presidente Porque todo el mundo De color Viva jugando al técnico De fútbol Viva jugando al presidente Viva jugando a lo que Cada cual área Todos somos técnicos De fútbol Si yo fuera Si yo fuera Vamos a jugar Aquí es nuestro modelo Gracias No hay pa' más No pues sí Le hicimos la propuesta A Claudia Ferbich Que fuera nuestra modelo Pero no hubo presupuesto Si estaba el pececito Me lo robaron Pero bueno Pero hágale el casting Pa' Chupa TV Pa' Chupa TV No a este no le da No hombre Le digo es a Claudia Ay a Claudita Ojalá Sabe que Usted saca una palabra Y entonces jugamos Con ese tema Ah pero usted escoge La primera vez Que se ve A ver Corrupción Este tema me gusta Don Juancho ¿Él puede ser Juancho? Claro Pero por supuesto Si porque Pacho No pues Juan Pacho Juan Pacho Listo Don Juancho Corrupción Si usted fuera presidente ¿Qué haría Para acabar Con la corrupción? Meter mucha gente A la cárcel Que se ha robado La plata de la gente A asegurar Que cada vez Que se vaya a hacer Un contrato O una licitación La gente pueda saber Qué es lo que está pasando Suso Hace 15 años Yo traje a Colombia La entidad más importante En el mundo De lucha anticorrupción Que se llama Transparencia Internacional Transparencia Internacional Lo que hemos tratado Lo que hemos tratado de hacer En eso Y en muchos países Es que se pongan En serio Los países A meter a la cárcel A los bandidos Cuando Ya ha sido difícil Y muchas veces No se logra Pero hay que seguir insistiendo O se logra por tiempitos O se logra por tiempitos Pero demasiado cortos Sí, porque Sí, pero bueno Porque yo digo una cosa El problema de Colombia Es uno solo Para mí el problema de Colombia Es uno solo O sea El clientelismo La falta de educación La salud La inequidad La corrupción La injusticia Ese es el único problema Que yo veo en Colombia Está lleno de gente buena De gente querida De gente honrada Que se merece Que no le hagan Totalmente cierto Esas cosas Y muy inocentes Nosotros somos muy inocentes Así es Mático Don Juanchis ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Yurani bien o no? Mi hermanita Fufirani Digo Yurani, Yurani Sí, sí, sí Oiga No estáis Yurani Sí, sí Ahí le dejé la plata Encima de la nevera Tranquila No se vaya a tomar Esa leche mala Que mamá dijo Que sea para ser Miguel Lucho Sí, sí, sí Aquí estoy con el senador Sí Con Juan Lozano Sí, el que tiene una Unas ideas muy buenas Sí, el de la Noriz Noriz Sí, el de la Eso Noriz Eso, ese, ese, ese Lo cogí Ese Ese, el de la ley María Sí Ah, listo Ya le pregunto Ya le pregunto Después ¿Listo la mochao? Ya Mi hermanita ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo de la ley María ¿Qué? ¿Qué si con la ley María Que ella le sirve como incapacidad Hasta diciembre? No La ley María Es para que los papás Puedan quedarse con su bebé cuando nace Aquí muchas veces ¿Cuántos días? Ocho días hábiles Suso Ah, bien Claro Y eso, vea Es un derecho de los bebés Que tengan a su papá Queriéndolos ¿Se la propuso usted? Claro Esa la hicimos cuando nació María Porque antes de la ley El día que nacían los bebés Los papás se tenían que ir a trabajar Y eso de verdad es cruel Y es malo Y es injusto La mamá sola Con lo que llaman la depresión postparto Solita Claro El bebé sin el papá Y el papá haciendo un oficio Entonces tramitamos la ley Para que los papás puedan estar Ocho días Ocho días Con los bebés apenas nacen Y luego complementamos esa ley Ampliando la licencia de maternidad Aquí a las doce semanas A las mamás les tocaba devolverse a trabajar Suso Y a las doce semanas El bebecito es muy chiquitico todavía Entonces la aumentamos en dos semanas Con la posibilidad De que si tiene algún problema Para el parto Siga más Pueda tomar La licencia desde antes Y si tiene mellizos Que siga más Y si estuve en incubadora Pero si son mellizos Son ocho días Y si son mellizos Son quince días Para el papá No Para el papá la ley Hasta ahora Pero esa la vamos a proponer Porque son dos Porque son dos Si son tres llizos hermano Veinte días No si son tres llizos de mil años Es que tres llizos es muy complicado Hombre muy bien esa ley Esa ley me gustó Me gustó Me pareció Y sabe una cosa Suso Para Chupamestepenco Para Oaxaca Y para toda Colombia Colombia va a ser distinta Cuando todas las familias Eduquen a sus niños Con amor Con ternura Eso de verdad cambia El espíritu de la gente Se pueden hacer Mil procesos de paz Si a los niños Los golpean Los maltratan Cuando son adultos Reproducen eso Entonces hay que Construir una sociedad Que se quiera Una sociedad Que se trate bien A mi se me acaba de ocurrir Una frase A mi Educa al niño Para que no tengas Que maltratar al hombre Muy original Se me acabo de ocurrir Muy original A mi Esa derechito al Twitter Si pero ya Yo la pongo Yo la pongo La retuiteo Suso dice Eso Pero eso es verdad Eso es absolutamente verdad Si claro claro Ah venga Hablando de niños Mi chisquito Suso Junior Siempre Me entrega una pregustica Para hacerle a los invistados Espere un momentico Que tengo aquí Que tiene ahí Que carga ahí Cosas 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 Trevejos Cachivaches Que uno tiene El pañuelo No el pañuelo no El mío es más grande Pues cada cual Es que lo entendió Es que lo entendió Lo entendió Sí Una sabana Pues digo yo que Que una sabana Para dormir tan bien Cuando está nervio Claro Pero por supuesto Es que nadie entendió Usted no deja terminar las cosas ¿Cómo le ocurre? Mentira 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 es que todo bien Ay, ay Ay, ay Chiquitos Eh, doctor Me pregunta mi chisquito Señor Juan los Asno ¿Cuál era la más Niña Está hablando mi niño ¿Cuál era la materia Que más le gustaba En la escuela Si, no ¿Y por qué? A mí me gustaba Historia Me gustaba Literatura Esas eran mis favoritas Me gustaba Me gusta leer Me gustaba Pasaba muy contento Buscar, usmear Usmear Pero, pero Ya regresamos Aquí En The Suso Show Ya volvemos No se duerman Despierta Despierta Ya regresamos ¿Cómo vamos? Sí ¿Están animados? Sí Esa es la actitud Seguimos aquí Si no se ha dormido Seguimos aquí Con el doctor Juan los Asno El doctor Senador Doctor Venga Usted Ahorita me contó Que tenía esposa Y que usted A mí me dijeron Que usted era muy romántico Que un tipo Muy entregado Le toca Porque uno tiene que tratar bien a la mujer ¿Cómo conquistó usted a su esposa? O sea, ¿cómo hizo? La verdad es que los que tenemos esta pinta nos tenemos que esforzar un poquito más ¿No? No, te cae confianza Te cae confianza Únicamente de tenor Pero... Pero varito no puede ser ¿Varito no hay hija? ¿Sabes qué es lo que pasa, Suso? Que yo creo en el amor Yo creo que el amor sí es la fuerza que mueve el mundo Yo también creo eso Si uno nos pone el corazón por delante Las cosas salen bien A todos a veces la vida nos da una vuelta El viento sopla al contrario Pero si uno obra bien Y uno cree en la gente buena Y le pone amor La vida es bonita Eso me gustó Un aplauso para eso Muy bien Yo pienso exactamente lo mismo Vamos a hacer una cosa Ya que estamos hablando de Asmor Yo le tengo amor a un juego Que se llama El Ahorcao ¿Cierto? El Ahorcao Hace mucho tiempo que jugamos Entonces allá hay unas Hay unas palabras Entonces usted Si quiere venga conmigo Ya vino conmigo Ya, pues ya se vino conmigo Esto ya Don Juan Eso para que haga ejercicio Ese es el Ahorcao Gracias, hombre Ese es el Ahorcao Entonces hay tres palabras Usted me dice el extras ¿Cierto? La primera Vamos a ver la primera Que tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Eso La primera La primera palabra La A ¿Cierto? La A Bien, pegón Esa siempre está Esa siempre está Esa siempre está Ay María, este la va a adivinar La A Listo Ahí va bien, va bien Este uno no da porque las palabras no tienen Así Parece La C La C No Vamos una cabecita Vamos una cabecita Y tenete, tenete guacho Tenete La M M M Sí M 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 aquí M aquí No, está bien Ahí solamente La E Tiene que ver con usted Tiene que ver conmigo La E no está Sigue parado mi hijo Vea La I La I Ay, ay, ay No, no está No, no está No, me está así ¿Qué es eso? Es un uso Sí, mire, aquí es una A Es una vocal Esas son mis ayudas La A Esa es la que suena así Sí, A Sí, A Que es vocal abierta La L L Eso, bien, bien L A la I I I I N Ya sé Galanismo Eso Qué bien Eso, véala ahí Vea Aquí Ojo pues Adivíneme esta pues Y ahí se pueden repetir letras Sí, claro Claro Entonces la Digamos la A otra vez Listo Vea La C Espera, espera que vaya Eso, ya, vamos bien Le estoy colaborando hermano No vi, porque estaba distraído La C La C Usted es bueno para oler, no para mirar entonces hermano ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál? Otra letra Otra letra Toca grabar estas Otra letra La E La E La E La E Señor, no No Espera, que me falta una A aquí Eso La M La M La M La O La M Espera, un momentico No me bombarde Así Que yo no sé cuál es Ahora, vete Esa, la O es la que es así redondita Ah, sí, sí Redondita Ah, no, esa no La B larga La B larga La B larga Bien, bien, vea Aquí es va 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 Antes esta se corre para allí Y esta Y esta se corre para acá Estos dos quedaron en blanco Porque aquí es la D Va bien La D, la D La D, ah bueno, listo La R Bien, bien Entonces es va la U R Aquí la D Va bien, va bien Sin ayuda La L La L L L Listo Bala Rada Aquí Aquí me suena como cuál Como cuál Como en el partido Bien Ay, sí Ay, ay Bien Bala austrada Eso Hombre Balabustrada Eso Balabustrada ¿Qué es una balabustrada? Los que no saben A ver Muchachos Los ilustro Culturizate con su uso Balandilla formada por pequeñas columnas O balabustres Perfecto Para la función decorativa Eso es Como él fue ministro de vivienda Bueno, usted sabe Claro, la balabustrada Usted vivía de balabustrada en balabustrada De una en otra Sí, dejémosla así Porque esta ya vi la cosa como es Esta nos toca hacer un programa de tres horas Esta y nos vamos hasta la otra temporada Con un aplauso para él Ah, venga, espere Estamos bien Eso ¿Qué pasa? Completémoslo Ah, espere que le faltan Ay, la barbita y el pelito Ah, eso está muy bien Un aplauso para el doctor Y le tengo otra cosa Como estamos en el cuento de los logos ¿Cierto? Los logos de Colosvia y toda la cosa La marca para ahí Yo en Chupame Este Penco Tengo que aprovechar Tengo que aprovecharlo usted Asesor Perfecto Usted asesor, hermano Acepto Yo tenía varios asesores Y quiero hacer la marca Chupame Este Penco Perfecto ¿Cierto? Iba a contratar a un lado para el logo Pero no me daba el presupuesto ¿Cierto? No, no me da ¿Y usted qué hace de consejero presidencial? Me puede decir ¿Cuál de las tres me funciona más? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? Aquí La primera que tenemos Es como Chupame Este Penco Entonces esto es El que no llora No, mamá Perfecto Esa puede ser una opción Vamos a ver cuál es la Usted me dice cuál Otro que es Chupame Este Penco Una pregunta sin respuesta Eso Ostra Esta que es El arma es la sonrisa Esta es la que yo Quiero prosponer Si tu novia te pone los cachos El arma es la sonrisa Si tienes una cosa protuberante El arma es la sonrisa ¿Cierto? Como es así Es para que la gente cambie de astituante la vida Y sea más alegre ¿Cierto? A los problemas No cree más problemas Si no sonrisas ¿Cuál de las tres cree usted? Sin duda la última ¡Ay, coronel! El arma es la sonrisa El arma es la sonrisa El arma es la sonrisa El malo Eso está muy bien Vea Ese logo nos va a quedar bonito Como usted Aquí tenemos Uy, vea qué maravilla El arma es la sonrisa Aquí la tenemos La compañita para que la gente sea más feliz Y le tengo Este resgato Y sabe que la felicidad no está ni en cosas muy costosas Ni en cosas muy difíciles Ah, espérate, diga eso más despacio que Jessica Yu Jamie me lo escuche Jessica Yu Jamie Lo importante es que tú sepas que lo más importante Lo más fundamental es el amor Y eso no depende de la plata Ni de los anillos que te regales uso Ni de los regalos lujosos que te des uso Eh, no me conoces bien No me conoces bien Hablando de regalos lujosos Vea, aquí le trae Que a usted le gustan los carros Vea, qué maravilla Le regalo este carrito Cierto Para usted Espectacular, muchas gracias Un Chevrolet 53 Hablando de 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 Hoy que estamos hablando aquí De la belleza Y todo este cuento Que de que hemos hablado Usted lideró también un proyecto De ley Eh Con Jessica César Y el que tenía que ver con las cirugías Claro Claro Porque Muchas veces lo que pasa es que les ofrecen a las niñas Que las van a volver Absolutamente bellas Superplay Superplay Y Les hacen procedimientos que ponen en peligro su vida Les ponen productos que les causan unos efectos que son irreparables Horrible A veces van a unos sitios donde no hay ni siquiera la medida de sanidad elemental Para que no se vaya a infectar Una cosa de garaje Y hay muchas niñas que Tristemente con la ilusión de quedar más bellas murieron La lección es la misma Suso Y Usted y yo la entendemos bien La verdadera belleza está por dentro Un aplauso para él Por el proyecto Y un saludo para Jessica Evesediente Y un abrazo para ella La vi La vi en el programa Sí Espetacular Claro Con Pipe bueno Buenísimo estuvo ese programa Y Jessica Muy valiente De haber hecho lo que hizo Muy valiente Y Pipe ahí más o menos también Vamos a una sesión que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ojo pues Ojo pues Tenete Tenete de donde puedas Espero que me vaya mejor que en el ahorcao No, no En el ahorcao me fue horrible Fue a mí Déjame ¿Qué tanto sabes de lo que haces? ICT Es A Una nueva marca De té Helado mexicano ICT ¿Cierto? O sea AISTES AISTES Una B Una forma abreviada pero errada De decir o contar Que se confeccionó O sea una fábrica de textiles ICTEX Una marca de hielo texano AISTES ICTEX De un programa de gobierno Para fomentar el estudio técnico profesional ICTEX Es para prestarle a la gente Que no tiene recursos suficientes Para pagar la universidad Ay ya Ay yo Y en eso En eso Hay que Hacer obligatorio Que la tasa de interés del ICTEX Sea de 0% Me gustó eso 0% Y eso ya está en una ley Que hicimos ahora En este periodo de su uso Muchos padres en Colombia Tuvieron que Hasta hipotecar la casa Para pagar la universidad De sus hijos Y el crédito Se pagaba A un interés Hasta el 30% Hubo créditos del ICTEX En Colombia Entonces Escuchemos un testimonio allí Esto no es Laura Esto no es Laura Pero me pare muy bien Porque eso es incentivar la educación Claro Lo felicito Pagarse el préstamo Y no los intereses Y aquí tenemos una pregunta Que es la pregunta del director La pregunta intelectual Mi querido Mi querido Pacho Pues por lo de Francisco Bueno Juanchis La pregunta es Que el director es muy bravo Señores Así Todo Así Bravo Ojo pues Concentration Look me La desfiguración ancestral De los páramos sociales Emparentados En los quehaceres Eclécticos De la sociedad Pueden transformar Al didisbisduo En un estado De irracionalidad Que lo transforma A un medio Donde el músculo Sigomástico De la usnidad salida Esto nos lleva A pensar que Te gusta coleccionar Carros de juguetes Sigomástico Esto está muy bien Un aplauso para él Don Juan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Suso por la invitación Estuve feliz aquí Yo también estuve feliz Que he invitado Tan vascano Que viene aquí Que habla bueno Que habla Y que Entre lo que habla Así de Recocha Dice cosas muy vascanas Y muy profundas Me gustó mucho eso Del amor Lo invito Y invito a toda la gente Sigan pensando en el amor El amor Es lo que mueve el mundo En serio A ver Los que están en sus casas Y están en este momento Con su esposa Con su mamá Con su hijo Abrácenlo Díganlo Te quiero mucho En vida Sí Eso mueve la gente Y usted Y usted Siga trabajando Por el país Y yo pues Lo estaré vigilando Yo también Estaré pendiente Vigilante Porque usted es empleado Por el colegio Ahí pendiente Yo eres Doctor Felicitaciones Gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No me cuentes ocho días No me cuentes ocho días